Bebe leche de cúrcuma, pimienta y canela y mira lo que sucederá en el cuerpo. La cúrcuma es una de las especias que más atención está causando. Esto gracias a sus grandes capacidades medicinales que ayudan en el tratamiento de muchas condiciones, como es el caso de los problemas digestivos, como es la indigestión y también los problemas inflamatorios, como es la artritis. La gran capacidad de la cúrcuma se debe a su compuesto activo conocido como curcumina. Este es el que guarda la mayor cantidad de beneficios que este alimento le aportará al cuerpo. Son muchas las recetas indias que incluyen a la cúrcuma en sus preparaciones. En estos tiempos existen varios estudios que validan las propiedades de la cúrcuma a nivel de que funciona como un antiinflamatorio y también reduce el estrés oxidativo. La cúrcuma es toda una maravilla. Pero lo que pocas personas saben es que consumir la cúrcuma por sí sola no hará gran efecto en el cuerpo. Esto debido a que esta especia necesita de ciertos alimentos para poder entregar toda su capacidad curativa. Y es ahí donde entra la pimienta negra. La pimienta negra también es una especia usada en la cocina y en la medicina tradicional. Al igual que la cúrcuma, este alimento ayuda a paliar la inflamación y la oxidación de las células. El ingrediente activo de la pimienta se conoce como piperina. Este compuesto es usado para combatir problemas respiratorios como es el asma, resfriados, incluso es útil para la artritis, Alzheimer, entre muchas otras condiciones. Cuando se mezcla pimienta con cúrcuma, se mejora la absorción de la curcumina y se reciben en mayor medida los beneficios de estas plantas. Esto gracias a que la piperina permite que la curcumina pase más fácil del sistema digestivo al sistema sanguíneo y así sea distribuido por el cuerpo. Para finalizar, agregar canela a esta bebida aportará varios componentes activos que potenciarán los beneficios de esta bebida enormemente. En la canela encontramos aldeído, eugenol, felandreno y pineno. Antes de mostrarte cómo preparar la bebida de cúrcuma, pimienta y canela, mira para qué sirve esta combinación. Previene el estrés oxidativo causante el desarrollo de células cancerígenas o tumores. Ayuda en el tratamiento de la diabetes tipo 2 y controla la glucosa. Ayuda a disminuir el colesterol malo y mejora la circulación. Trata los problemas respiratorios, desde resfriados a otras condiciones más serias. Previene y combate el progreso de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o Parkinson. Reduce la velocidad con la que crecen las células del cáncer. Ayuda a tratar el dolor de cabeza. Combate el dolor de espalda. Mejora los problemas en los ojos como es la conjuntivitis u ojos secos. Mejora los casos de asma y alergias respiratorias. Potencia la salud del cerebro y la memoria. Mejora la absorción de nutrientes. Ayuda a reducir el apetito y por ende a perder peso. Mejora el sistema metabólico. Protege el corazón de sufrir enfermedades cardíacas. Mejora la movilidad en personas con artritis. Combate la depresión. Mejora la salud de la piel y previene el desarrollo de arrugas a muy temprana edad. Esos fueron algunos beneficios que esta bebida hará por ti. Para preparar la receta, debemos agregar a una licuadora una taza de leche tibia. Luego agregamos una cucharadita de cúrcuma en polvo, una cucharadita de canela, una pizca de pimienta y una cucharada de miel si lo deseamos. Debemos licuar hasta incorporar todos los ingredientes. Luego servimos y tomamos una taza todos los días en la mañana. Si eres intolerante a la lactosa, puedes usar leche vegetal como la de almendras o coco o simplemente usar agua. Ahora que ya conoces lo poderoso que es esta mezcla, no dudes en prepararla en casa y contarnos que te pareció. Si llegaste al final de este video, déjame un hola en los comentarios para tener el gusto de saludarte. Muchas gracias.